ok si usted vive en una ciudad como miami que no es texas ustedes vieron lo que le pasó al alfa ok les voy a decir una cosa a muchos amigos míos que yo les he dicho por mi experiencia y conocer a mis compañeros retirados ten cuidado no que miami que no le pueden llegar a uno no le pueden llegar que si esto y lo otro y yo caballo yo vivo en la isla de puerto rico a cada rato un pana duro que es coscuyuela avisa saben dónde yo vivo hay cuatro portones y yo he llegado a la urbanización del que es la misma del día brincando sin que los seguridades se den cuenta saben mi gente hay un second amendment bear arms ok en puerto rico los que queramos bear arms sin licencia hay que andar con mucho cuidado y ser bueno porque te pueden parar en un roadblock por cada bala son cinco años un regulo soba aquí hay que ser un caballo chico el seguridad de un hotel de un apartamento de miami es un mojón todo si me llevas a todos los apartamentos son unos porquerías cualquiera se para bájale por un cañón en la cabeza abre el portón uno entra prende el carro en fuego y se va entonces lo ven como que esto fue en una propiedad cara mira caballo se aprende a disparar y andas con un r15 en el carro legal ya no hay que chotear aquí no hay que chotear entiende papi a mí no me importa si usted frontea y anda emprendado le voy a dar una gran recomendación no cuente con su círculo de nada ande armado usted practique usted los que están alrededor de 6 9 cualquiera le da un team de 5 un escuadrón de 5 100 mil pesos en un momento se va en un segundo son unos gordos altos no pueden correr no saben tirar de lejos no tienen panas sniper nada no confíen en la seguridad que usted tiene y menos en los complejos de miami son unos pendejos uno entra y lo encañona y entra y prende el carro es bien fácil esto no es irak esto es eeuu ese guardia palito tiene una familia no me va a abrir el portón si fuera yo tú te crees que a mí a mí encojo no me tiene que abrir el portón y en lo que tú lo tienes así gasolina prende fuego y se van no hay que chotear hay que andar red y para que si eso pasa tú esté red y porque tú cuando eres famoso no sabes de dónde va a venir tu peligro son si tú eres famoso vas en camino y vas a estar en los estados unidos y te van a envidiar aprende a disparar y si vas a frontear sea un caballo ese muchacho es humilde inocente se le ve en la cara al alfa se ve un muchacho bueno entonces se cedó para dormir y yo diablo cabrón cualquiera de la seguridad si le dan 100 mil pesos te coge mismo y te apuñala eso es como acostarse a dormir con una mujer a lo loco no yo tengo ya mi ejército de mujer si tú no estás en ese ejército yo no te lo meto porque el peligro que es tienen que ver pensar building miami guardia palito con seis yo te me meto al cuarto cabrón es bien fácil palmas del mar seguridad yo brinco por ir para allá mis hijos viven en que urbanizaciones cabronas y yo pruebo la seguridad y se los digo mírame aquí sin camisa logré entrar porque esto pasó me entiendes cuando yo me mudé para palma que ya yo compré por acá encantada en eeuu en todos lados cuando compré el de palma para jugar golf que me gusta yo voy a meterme 20 veces hasta que yo les demuestre que eso es un mamá y meterse a la casa cualquiera lo que pasa es que aquí no hay gente digo que los que están aquí entrenados tan pendiente a la trata humana de niños aquí hay grupos pendientes a joder a los que están traficando niños chiquitos son nosotros no tenemos tiempo para estupidez aprenda a disparar váyase de miami para el carajo que es el sitio más inseguro de la vida y no yo te haga algo usted noche o te no puedes chotear no me importa no me lo vendan no no me lo vendan no no me lo vendan el que se meta conmigo se joven yo no lo voy a chotear el que se meta con mi familia se joven yo no lo voy a chotear yo soy boricua de verdad yo no soy puertorriqueño yo soy un indio boriquen de boriquen taíno con un carro con mezclado con caribe como los dominicanos hermanos no te dejes meter las cabras rifle contra el rifle los dos dan igual en el pecho y en la cara comprate un rifle y una pistola o vete de miami hermano tú eres buenísimo tú eres buenísimo oye alfa tú no sabes cuál está del corillo tuyo no te empepe tú no sabes quién te quiere hacer daño por envidia gente que está en tu nómina toda la gente que tiene su rueda de seguridad está a 100 mil pesos de que se le vire uno y lo tirate esa es la verdad tú quieres seguridad yo te consigo cinco soldados cinco soldados madre me que meter el negocio de seguridad cinco soldados tú no puedes tener cinco altos tienes que tener esos cinco le voy a dar el truco de los caballos los presidentes y de cómo se mueve esto porque yo atendía bus en corea escucha me esto la del servicio secreto que tú ves con esto son los seis pendejos los chiquitos y gente está en el público velando mirando quién es el círculo de seguridad y ten gente de seguridad velando al círculo esto es al alfa vela con quien te juntas pero te recomiendo yo mi recomendación no chotear porque entonces ahí baja una orden de arriba de la vida que es no se le puede dar para atrás una vez tú eres chota eres chota para eso mira tu seguridad si están sobrepeso bótalos a todos tú me contacta a mí yo te busco cinco soldados de probado en guerra entonces tú puedes empaparte y acostarte a dormir con todo el respeto que yo lo hago también ahora mi casa está rodeada de latas para yo y lo que sea yo te explico yo te explico son a todo el que se siente seguro en una urbanización privada quiero que se entere especial a los amigos míos que me porfiaban a cualquiera uno le llega yo no pero cualquiera un entrenado le llega pero fácil 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 yo corría por un acáo y llegaba en casería y la que es la urbanización de cusco allá brincando vela y me le reí en la cara saliendo al guardia seguridad ellos ustedes yo sé varios ustedes tienen que entrenar hermanos también mierda yo brinque todo esto mírame yo pude haber hecho algo y irme estoy viniendo de cortesía para que arreglen la seguridad porque yo me voy a comprar una casa aquí pronto y no pueden estar así de jodido son no digan guau en una en una de las torres allí eso hay en mí a mí una persona es texa que tú te metes un barrio y yo tengo casa allá y nosotros te casamos el guardia no hay ni guardia nosotros te casamos y no parecen más eso no es texa eso es miami es un sitio white es un sitio soft es soft una o dos tres personas andan con rifleteado aquí no puerto rico es fuego todo el mundo anda con rifles asume eso no hagas cortes en la calle no estés mirando mal a la gente que tú no sabes a quién vas a coger de mal humor que no es una persona buena que es una persona mala y se gira y te entretiro porque tú no puedes ni agulear ni chotear so dios los bendiga y siempre les digo mis mejores intenciones las mejores intenciones mía es que alguien que está brillando tanto brille más no que le pase el problema de 69 ustedes creen que no le va a pasar no ustedes creen que así no es no le va a pasar no tú eres bruto puse el uso dios fronteo con una escopeta de una bala jose y salió con una escopeta y la gente lo sacamos por el pelo lo sacamos por el pelo yo escucho todo quien más razón tiene de todas las personas es topo point váyase para su país para la república para su lugar tenga en vez de seguridad tenga bien a su pueblito a su corillo como se hace en méxico me entiende tenga todo eso controladito suave y deje a la gente que sea lo que sea donde sea no hay necesidad de chotear y no hay necesidad de medir fuerzas en miami ese es un peligro para el front no hay necesidad de medir fuerzas en miami ese es un peligro cualquier hotel uno entra si es el hayas yo entro en gabanao me dejan pasar completo y no se sabe no hay brille si sientes peligro cualquiera que me esté escuchando vaya se pasa un canto no me digan aquí no le van a caer en donde quiera una persona pelada que le den chavo y sea un estratega cualquier cosa puede suceder son dios los bendiga y si alguien conoce ese muchacho que haga mucho y arranque para su país a seguir brillando en conciertos y sepa que en la vida uno tiene que correr de cierta manera tiene no creo yo no es mi opinión nada hay unas leyes universales y de la calle que no se pueden romper y no es necesario de romper son al ejercicio en trenes para que sepa su canto y callao mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd mundo rd no es oficial nada es policia mundo rd 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 mundo rd